Inconfundibles, extraños, Salmaneo, Guanalá. Para el negro y la zorra, el tema se llama, se titula... El famoso rey. El rey de Guanalá, rey de la cumbia. Vámonos a bailar. Santa Bárbara Almoloya, 25 aniversario traviesos. Chicos con Habana, suepa. En estos momentos estamos cantando, en estos momentos estamos gozando, en estos momentos estamos... César, Efraín, Saúl, Sátiro. Estamos gozando. El oso, págate la... El señor de Guanalá, de Chipinocho. ¡Oírenlo! Los Inconfundibles, extraños. San Mateo, Guanalá, Gracia. Astorio y el negro. En la mano, un rosario, en la otra, mi barrio, chamangos de San Anás. 413, Charly's 13. Budapot de San Anás, May. Con el grupo. La maldita raza, el loco. Chamangos de San Anás, manchitos, escuadrones, cafeteros, niños del mar. Michelada, Poncho y esos traviesos, salmoloya. Y goza. Y baila. Con el sonido. Fantasma. Producción de San Boric, Junior, su pequeña Valentina, Familia Pérez, La Mafia, Zona Azul. Las Callejas de Santa Bárbara. El Tony Villano, Wichofre. Rafa Malandro. El Chirlín, báilelo. De Yadisco y Zucca de Manamoro. Bienvenimos a apoyar Pura Rosa Loca, Escuadrón Cholos 13. Escuadrones de la Galaza, San Juan de Guimarães con Calmeca de Piojúca. Vanos locos de Huixingos, malditos traviesos, Coyula. Cholos de Santa Clara, Coyuca. Sonido Pantamo, un gusto volverte a ver los telles. La bailo con ritmo y monstruos. Pone yo otra vez, Juanchito Poderoso. Y él fue en mi corazón. La bailo con... Su amor, la hermosa, lisa, amor inalcanzable. Chato, chicha, cabezón, la licha, chiquiturris, deyes. Y juntos bailan, este cumplo. El niño la baila y tal me voy con... Y ojo, chamangos, fantasma. Bailan, este cumplo. Y burro, San Dicristo. No sabe nada. Porque pa' negro no sabe bailar. El amor de mi vida es Joseph y el CTP. Grupo fantasma. La negra no sabe bailar. No sabe, no sabe bailar como la negra alvira. No sabe, no sabe bailar como la negra alvira. Inalcanzables extraños, San Mateo Guarnalá. Desde San Mancho, Cotrán, desde el barrio Grandesino. Muy fandá, mamó, peso, amor, gloria. Chicos, buschicados, licenciados. Otro cachito del rey de la cumbia, Fabi Cacalotepec. Estamos gozando, en estos momentos estamos... Gaby, hermanas, Juárez, Mariana, la reina del tatuaje, sonri. Sando, el rey de la cumbia. Elis, Chica, Rodela, Rolecito, Caleña, Alacena, Elegido. El rey de la cumbia, es el sol. Igor de las calles, San María, Coronango, sonido Chester. Siempre padre y maestro. Zamorita, ponte a bailar, licenciado. Ay, negro, tú no sabes nada. Va, negro, no sabe bailar. No sabe, no sabe bailar. Venimos en vaso, en vaso a escuchar un lluvio de Fandamazo. No sabe, no sabe bailar como la... Cotizado por forever, la chamarra, el chato, huachito, poderoso, chico. Marima, engaño, engaño. Con él. Todos los enviados cotizados forever. San Antonio, mi guacán, de verano, 35 aniversario, 1987, 2022. Guianeros, solitarios, pelucas, peluches, Chesteroso, Chuna, no morre, y Barri, Torola. Aison, Goro, Chini, Goki. Goza. Goza, baila, chupa, goza. Con el sonido. Zapa, Chavito, de la Guardia, de Lucas, Charly, Panchito, San Antonio. Guay, 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 guay. El mugroso. Gran familia mexicana, niños, apocalipsis, pueblo de las cruces. Así de fácil. Una rosa, un capullo, chamaco, de las 18. Un orgullo, aztecas, niños tristes, siempre fantasmas. Una rosa, un gabel, oye, César, mares, pulso, volverte a ver. Todos, San Manchito, colacha, contigo. Angelitos ilegales, plus. Yoma, Andex, el casi guapo, su amor, Ari. Flores, chicas, de grisal, peliche, de llena, publicidad. Acá cerrando nivel. Chicos, congan. La cumbia la llevo. Canalito 18. La bailo. Viral, la chepa. Mucha emoción. La cumbia la llevo en mi corazón. La bailo con ritmo y mucha emoción. El niño, la gaita, el negro y el tambor. Y muy juntos bailan este cumbión. El niño, la gaita, el negro y el tambor. Y muy juntos bailan este cumbión. Que va, negro, tú no sabes. Ya viene mi compadre Yankee. Que se prepare. Que va, negro, tú no sabes nada. Que va, negro, no sabes. Erótico 73, Poniente. Sabe, no sabe. Baila como la negra el día. ¿En qué quedamos, jóvenes? ¿En qué quedamos? Baila como la negra el día. Qué obol de cabra estos. Sin hacer desordenes. Baila como la negra el día. Baila como la negra el día. DJ Richard. Sanda Barba. Maramayi. Pónganlo. Aquí. Bueno, 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 bueno. Ya les dijimos. La única condición es no hacer desórdenes, jóvenes. No, bueno, 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 bueno Gracias.